¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Esperemos que haya terminado justo. Aquí estamos, nuevamente, comenzando este hermoso programa. ¡Ay, cómo me gusta que me abrace! ¡Ahí está! ¡Saturday! La semana está perdida. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? ¡Excelente! ¿Todo en orden? Todo perfecto. ¿Todo bien? Fantástico. Entonces, ya mismo... ¿Te gusta esta remera? Sí, me encanta. Me ha regalado la nata. ¡Ay, cómo lo quería decir! Sí, lo quería decir. Le mandamos un beso grande y ahora sí, arrancamos. ¡Arrancamos! El programa, como usted sabe, desde hace... ¿Cuántos llevamos ya? ¡14.000, me parece! ¡Mentira! Comienza con un repaso, porque la semana se la contamos en letras. ¡Ah, qué lindo eso! La semana en letras. Y como somos muy cabuleros, vamos a empezar, como siempre... ¿Con qué letra, Laura? Letra A. Hay que empezar con la A. ¡Ah! ¡Avivate que no serví ni pa' chorro! Claro. ¿Usted ve ahí uno chorro, nada? Sí. No, pero usted no sabe ni de qué... Mire, no va a poder creer de qué se trató. Muy linda, muy linda la semana en letras. La cosa es así. Sí, a ver. Con atención, porque hay que seguir la historia. Una tienda de cigarrillos electrónicos de Bélgica fue el escenario de un intento de robo totalmente surrealista. La cosa es así. A las 3 de la tarde, dice el vendedor, vi a seis personas que estaban empezando a robar el dinero de la caja. Les dije que no era el mejor momento para robar una tienda y que lo mejor era que regresaran a las 6 y media de la tarde cuando habría más dinero. Pero contó en declaraciones para la cadena belga RTL el gerente de la tienda de nombre Didier. Ante la incredulidad del dueño, los ladrones no solo se fueron en ese momento diciendo gracias, maestro, por la información. Perfecto. Sino que sí, aunque usted no lo pueda creer, volvieron. No me di. Y no solo volvieron, volvieron dos veces, la primera a las 5 y media de la tarde. En ese momento el señor Didier, muy amablemente, les aconsejó de nuevo que se compraran un reloj. Claro. Porque no era la hora que él les había dicho, que había la cantidad de guita mayor. Entonces se fueron de nuevo y dijeron, uy, Didier. Uy, qué boludo. Yo te dije que eran 5 y media. Estaba bien y bien. Exactamente. ¿Y volvieron a qué hora? A las 6 y media. Claro, clavado. Como el encargado de la tienda les había sugerido horario, por supuesto, en que la policía belga los estaba esperando para llegar. Claro, sí. ¡En Naka! Parece que los queridos chorros, que no pueden ser más boludos, habrían aprendido la lección, ya que ahora están metapreguntar a qué hora viene el médico de la cárcel para que les saque el reloj pulsera que el compañero de Zelda les metió. ¡No nos viste! Me encantó. Aprendieron. Me encantó la de volver. Ahora, qué puntuales que son. Volvieron, volvieron. Y cuando vinieron 5 y media, que les dijo, pero... Dijo, ahora sí, son 6 y media. No. Hay 800 policías. ¿Qué se hizo temprano? No, boludo. Sigamos. Vamos con la letra B. Claro. Y letra B entonces. B. ¿Vos las tristes? ¿No hagas enojar a la abuela? Verá vos, ¿para qué procrea uno? Mirá, para que te saques y salgas semejante, boludo. Dejá, mi abuela. Pobre, igual me da un poco de pena, porque capaz que era niño de departamento. Puede trabajar con nosotros. Cuénteme cómo fue. Le voy a contar. Un niño fue captado, infraganti, en un video en el que su abuela lo descubre nadando en una pecera mientras jugaba con los peces. El niño estaba de lo más tranquilo buceando hasta que su abuela le gritó, le voy a decir a tu mamá, sal de mi pecera. Qué feo. Mirá que todos hicimos boludeces, pero usarle la pecera a la abuela es mucho. Ni que fuera Flavio Mendoza preparándose para la cuadra. Así es. Con esto, no queremos insinuar que los pibes de ahora son un poquito más que dado, pero no descartamos que la semana que viene lo encuentren probándose los dientes del abuelo para la foto escolar o haciéndole respiración boca a boca al pollo que tiene frisado para no aburrirse. Así es. Porque la vieja no tiene wifi. ¿Cómo se va a meter dentro de una pecera? Igual me sorprendió que dijera los niños vienen un poco más que dados. ¿Está bien usted? Sí, iba a decir pelotudo, pero como queda mal. Me dio una cosa de impresión. Sí. La letra E. Ah, qué linda. Y este también se metía en la pecera. Me presta atención. Este es hermoso. Este es hermoso de verdad. Este es hermoso de verdad. Y en los primeros días de laburo siempre son difíciles porque no le dan las indicaciones correctas. Porque uno quiere quedar bien, quiere hacer más de lo que debería. Sí, no, a él le dije. Miren, le cuento. En la Ciudad de México un hombre en su primer día de trabajo quiso lucirse y todo terminó muy mal. Por orden del encargado del almacén, una de sus primeras funciones fue mover un tanque de agua vacío, como veíamos ahí en las imágenes, hacia la segunda planta de la ferretería. Pero quiso innovar en el método, metiéndose adentro del mismo y terminó cayendo por las escaleras. Precioso. El video quedó captado por una cámara de seguridad que nos acaba de hacer el sábado. Se la agradecemos de todo corazón. Lo grave de esto es que no solo los pibes están viniendo más boludos, que es lo que usted no quiso decir, sino que después se convierten en adultos y bajan rodando las escaleras en un tanque. En todos los laburos hay un hijo de Chicharini que no pasa la primera semana. Ahora estarían tratando de sacarlo del culo de un elefante porque habría enganchado un laburo en el zoológico. Cada vez que le dan una tarea se meten en algún agujero que no se tenía que meter. Porque se sintió como el del noble repugio, ese que se mete dentro de la empanada. Ay, mi amor, le mandamos un beso a todas las empanadas. Vamos con otra noticia. Por favor. Letra C. Uy. C. Cagate que soy sordo. Ahí está, cagate que soy sordo y que yo no sé leer. Qué miedo. Shreddy's. Sí. Una compañía conocida por fabricar ropa interior para hombres y mujeres acaba de lanzar su último modelo, unos vaqueros o jean anti gases, los Flatulence Jeans. Uy, que manden. Que brindan mayor protección y más libertad en situaciones sociales. Ajá. Las prendas de filtrado de flatulencias. Shreddy's cuenta con un panel posterior de carbón activo que absorbe todos los olores de las ventosidades. Ajá. Debido a su naturaleza altamente porosa, los vapores de olor quedan atrapados y neutralizados por la tela que luego se reactivan simplemente lavando la prenda. Lo lavas y se le van los pedos que quedaron hasta aquí. Ahora, dos puntos. Yo le voy a decir, no, espere que le hago dos puntos yo. Pero, ¿sabe qué elemento tenía ese carbón hace rato ya? Sí. ¿Cuál? La bolsa de la no control. Y ahora cómo meto un chiste. Usted es malísima. Es muy cruel. Tenía el carbón silio. Tenía el carbón silio. Como el Spar. Tenían, así es. Olvidemos esa parte, señora, porque si no, tenemos que poner la pantera rosa. Ahora, dos puntos. Sí. Si los pedos quedan embolsados, es un verdadero peligro, porque si bien pasaste una primera cita bárbara cuando te bajen los grilos en el telos, volteás hasta los granaderos de la Casa Rosada. Claro, salen todos. Porque vos te empezás a agarcar en el cine. No hay que acumular, no. Y dice, no, tengo los flat line chain, no te preocupes. Y dice, bueno, vamos, vamos. Uy, decís vos. Pasa que vos no pensaste que te iba a decir que sí. Y volás todos los vidrios. La prenda en cuestión puede adquirirse por 115 euros. Una baratela. Que parece una baratela, pero convertido, 43,72, que está el euro, vale 5.027 pesos. Lo cual te podés aguantar muchos pedos, pero cuando te digan el precio, te cagás adentro de guardarropas, directamente. Tal cual, muy bien. Y creo que esta es la última, ¿verdad? Es la letra N. Ah, por favor. Nene, si me manchás la mesa, te mato. ¿Qué pasó, Laura? Un hombre en Minnesota dijo que su abuela se molestó porque lo vio tomar una taza de té en la sala de su casa. La mujer, ofendidísima, le quitó la bebida y se retiró. El sujeto se sirvió nuevamente, pero la abuela de 75 años regresó con un chumbo, 38, y le disparó en una gamba. Ahí está, por ensuciarle uno de los muebles. Eso nos lo va a hacer un día a Jerry. Cuando le hagamos acá alguna porquería, va a venir con el blen, nos va a disparar una vez. Decí que no cobró para las balas, pero el chumbo lo tiene. Exactamente. El sujeto fue hallado por la policía en el jardín de la vivienda. Los agentes allanaron la casa, por supuesto, y encontraron el arma junto a una munición en la casa de la abuela. Obviamente, la mujer fue acusada de ataque en segundo grado con un arma de fuego y deberá ir a la corte el 18 de diciembre. Ahí vamos a estar todos. ¡Qué copada la abuela! Mirá si la nieta hubiera sido caperucita. Si a este le pegó un corchazo en la gamba porque le manchó un mueble, al lobo le tenía que sacar la morgue en tres bolsas. Ya saben, amigos, a vos que te quejabas de tu abuela porque te daba 10.000 australes de canuto para comprarte un helado, siempre es mejor una abuela amarreta que una que para Halloween se disfraza de barrera y lo extrañábamos. Muy bien, sí, metí un poquito. Uy, lo nombré y lo extrañábamos. Dígame una cosa. Sí, hablando de gente violenta, asesina. A janta de gente violenta que sale a disparar. ¿Alguna idea de quién viene de invitado de Alcroma? No, ni idea. ¿Quién vendrá, Laura? En tiempos de metrosexuales y hombres que comen lechuga para llegar bien al verano, llega el tipo más duro que la historia del cine nos supo dar, con menos amigos que exfuncionario en los cuadernos. Más silencioso que subte un feriado. Más peligroso que estufa de cuarzo después de los aumentos de luz. Desde las profundidades de la guerra, llega Saturday. Calmados, porque los sábados tiene Franco y no masija a nadie. Damas y caballeros, con ustedes, Rambo. Bienvenido, ¿cómo le va? Ay, qué pa, pero qué cosa. No levante la perdida, boluda, que estoy incógnito. ¿Cómo me dice boluda? ¿Usted qué hace de Rambo? ¿Cómo le tomó la permanente? ¿Cómo le tomó? Se ve que con la lluvia el pelo le tomó. No se me seca más la ropa con esa lluvia. Ay, qué punto. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va? Venga, siéntese acá. ¿Cómo anda? No, 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 no. No, que la única que tenemos nos faltan cinco programas. No, no, no. Conseguí el cuchillo y perdimos el canje de Salamín. ¡Claro! ¡Qué cagada! Ay, qué cagada. ¿Cómo le va? Hola, Laura. ¿Cómo le hicieron el traje con la sublimo? Esa guerra no es mía. Es verdad, tiene razón. ¿Cómo anda? Esa guerra es... ¡Ya va, ya va, ya va! Es que parece el personaje de la del... Ay, se me mezcló. Se le mezcló desde el sábado pasado. ¿Quiere coca? ¿Cómo le...? No, tire eso que hay que... Después hay que garpar, yo entiendo que es muy chanque. Yo soy americano. Y bueno, pero nosotros no. Coca-Cola. Así que póngalo ahí. Sin azúcar. Póngalo ahí. Me rompieron el oro, 40 pesos. ¿En serio? Me voy a matar a todo. No, no. Sí, lo voy a pasejar a todo. A Héctor que se rapó todo. De que se rapó que parece el pelado cordero. A ver. Escúchame. Sí, fue Héctor. Con esto se rapó. Rack y no solo la cabeza. Escúchame. Mirá, olé. No, no, le agradezco. ¿A qué vino? A llenar este sábado de mierda. Uy, no, no se me acerque. No, no, que sos el del suyo bronco. No, no, no. No me puedo arrimar. Está divina. Muchas gracias. Ay, muchas gracias por el piropo. No sé cómo me voy a sacar todo esto para el segundo bloque. Y después pega a Dios. Sabes que vamos a estar acá hasta las 8 de la noche para que se saque todo esto. Perdí toda mi familia. No me se me acerque. Perdí toda mi familia como vos. Sí. Vos también perdiste todo. Va a ser mucho chiste sobre el final. No, no, no. No, no. Ningún final. Bueno. Le traje data. No se me acerque. Trajeme data. Sí, no, pero yo lo conozco a usted. Ayer el sábado pasado me di un beso con Yabadabadú. Me dejó toda la cara negra. Hiciste medio rama con barba. Exactamente. Bueno, traje data de Ramos. Data de Ramos. Qué linda película, Ramos. Muy linda. Me encantó. Es varonera, pero sí. No la sabe. No, no la sé. ¿Qué querés que trae? No, no la sé. ¿Saben qué? Hoy está bueno porque es, bueno, con Héctor, que nos encantaría ver. Ay, sí. Ding, 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 hace el trole de Judy Garland. ¿Para cuánto una película de Judy Garland? Sí. En el Twitter nunca, Rambo. El Come Cupcake le ponen después. Por esas películas que miran ustedes. No se le puede contar nada. No se le puede contar nada. Bueno, escúcheme, descuéntemela porque no tengo la menor idea de que me pongo. ¿Qué me está hablando? Rambo la vi. Bueno, no se acuerda, Rambo. No, no la vi, no la vi. No importa. Por eso para las viejas que ven Space, que están aburridas. La usaba a la noche. Que la vieron ochenta vez. La vieron catorce veces, Rambo. Tiene razón. Rambo es un tipo que viene de Vietnam y le hacen bullying. Lo enganchan porque entonces está loco, porque tiene trauma. Le hicieron heridas en la guerra. Ah, pero no le hacen bullying. Sí, le hacen bullying en Estados Unidos. Ah, le dicen mata bebés y todas esas cosas. Le tocan el orto. Y entonces en un momento se vuelve loco, le tiran un manguerazo en la prisión. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo meten en cana? Porque le hacen bullying. Los policías lo ven y dicen que no tiene documento. Y cuando lo ven, es combatiente. Bueno, resulta que se vuelve loco la mitad de película. Y le dicen que han atrompado a todos. Mire. Viene el coronel trámalo y dice entregate, Rambo. O sea, ahí se armó un kilómetro. Me lo hizo el Instagram. ¿Es el Instagram esto? Porque me acaba de hacer resumir la película en un minuto. Sí, sí. Esto no se puede. ¿Sabe que después de todo eso, uno que se vuelve loco y mata tiros a todos, después les vino a Bolling for Columbine? ¿Sabe que no hace más esta película? El que está ahí atrás. ¿Cuál? Sherry. Sherry. Sherry que me dijo que era un pechillo y se llamaba a todo. Bueno, entonces... Bueno, ahora sí, que entendió la película. Ahora sí, ahora sí. Curiosidades de la película. Curiosidades. La primera versión duraba 195 minutos. Que son más o menos dos horas y diez. Tres horas y cuarto. Una pata de la pata. Trabola. Era más largo que... Un plomazo. Ploma de P. Era larguísimo, ¿entiendes? Entonces cuando la fueron a ver, Estalón dijo, no, esto es una polona, chico. ¿Qué es eso? No, no. Dijo, saquen, saquen. No se puede cortar Estalón. Y nos estrenamos un carajo. Entonces, ¿sabe que dijo? Saquen todas mis partes y que quede un personaje más misterioso. Sáquenme a mí. Cosa que usted no haría nunca. Sí. Si duras tres horas y pico, sí. Bueno, la dejaron en 95 minutos, que ahora sí, es una hora y media. Claro, con razón no se entiende un carajo, si la cortaron de tres horas a una hora y media. Le sacaron cien minutos de un saque, era más larga que eructo jirafa. Qué importante era Estalón, si sacaron dos horas de película y se siguió lo que hacía él en la película. Sí, le chupaba huevos. No importa, le chupaba huevos. Después siguió robando. Tenemos fotos inéditas, por ejemplo, ahí del rodaje. Esta foto no la vio nunca nadie. Qué lindo. Se la robé de la cómoda de Estalón. Mire usted, qué bien estaba en esa época, ahora está un poco cachacachiruleado. Estaba en su mejor momento, estaba en Rocky II en esta época. Ah, no es de Rambo esta película. No, es de Rambo, pero justo en la época de Rocky II, Rambo I, iba haciendo, era el héroe de acción. Perfecto. Ya me comí unos ravioles de coche, no es bueno. No, más o menos. Curiosidades. Curiosidad número dos. El comisario que le hace bullying no se explica bien en la película por qué los jóvenes. Y si le cortaron dos horas. Claro. ¿Cómo se va a explicar? No se entiende un choco, de tanto que le cortaron, viene un tipo y le toca el culo y dice, ¿por qué? No se le cortaron. ¿Por qué sí? No importa. Pero parece que en el libro está explicado bien, y es porque el comisario que empieza a hacerle bullying era excombatiente de la guerra de Corea, y le daban bronca los excombatientes de Vietnam. Uy, qué kiló. No, no es tan, son dos guerras distintas. Está bien. La anterior, se olvidaron a los anteriores. Ah, los dejaron abandonados. Claro, como este era un veterano de una guerra reciente. Por eso le hacía bullying. Le hacía bullying, le decían, no venda curita acá en la cuadra mía, porque los excombatientes venden curita. No sé por qué. No diga eso, no van a cagar a palos. Bueno, en fin, era más malo que mamadera con chúcar. Ese, el gordo que hacía. Que era el bullying. Vamos con otra, más violento que el programa de Chimentos. Ahí está, el gordo que le hace bullying toda la película. Ah, es conocido ese actor. Es un actorazo, la Buran Cocoon también. Es un actor. Esa la vimos, porque es la madre pelotuda. Esa la vimos con Héctor, un andómico de lluvia. ¿Sí? ¿Y qué comieron? ¿Oso buco? No, que miré un casque así. Dale, dale. Escuchá, otro dato. La película estaba catalogada como muy violenta, violentísima, pero viva para menores. ¿Sabes cuánta gente mata a Rambo en la primera película? ¿Cuánta gente? Uno. Uno solo. ¿Y para tanto tanta violencia? No sé por qué se adelantaron tanto. Bueno, porque el bullying... Mata al comisario. Porque el bullying también es violencia. Sí, pero... No, lo que pasa es que él va, va, está escondido en la guerra, se cae de un árbol y se coza el brazo. ¡Ay, cuánto cobramos! Y hace todas estas cosas violentas. Claro. Matar no mata a nadie. Matar no mata a nadie. Mire usted qué bien. Bueno, vamos con otro dato. Curioso. El final de la primera Rambo, Rambo moría. ¿Sabe usted en el libro? Qué bien hubiera estado eso. Para no tener que fumar. Para no romper mal la pelota. Para no romper mal la pelota. Para no romper mal la pelota. Y de hecho la filmaron en el final, como estaba en el libro, que Traumann tira el tiro. Pero qué pasa, los yanquis vio que hacen esas previas que juntan a la gente y les pasan la pelicula. Sí, sí. Y la gente cuando vio este final dijo, toda la pelicula mataron a Rambo al final. Salió puteando más que en Bañero 5 la gente. ¡No! ¡Que vuelva la plata! Y mire que me habían puteado. Entonces dijeron, no, cambiémoslo. Mejor que agarró así que... ¿Cómo son ellos con esta cosa que no me acuerdo? El Focus Group, todas esas cosas que hacen eso. Que sientan a la gente y le dicen, ¿le gustó? No. ¡Uy, es que firmá de vuelta! Mirá, casi llegamos con la gente y preguntamos. Viene de casa y se cae la risa. ¡Oh, no le gustó! Y dice, anda cagada. Así es. Bueno, ese era el final verdadero que... No lo había visto nunca. Nadie, ¿no? Y si no vio ni la verdadera. No, claro. Y vamos con el último dato. Se viene la última Rambo. ¡Uy! Tiene 72 pirulos. ¡Pobre hombre! ¿Y de qué se trata ahora? Ahora está filmando la última Rambo. Pero ¿y cuál es el... Se llama Last Blood. Como que la primera se llamó First Blood o Primera Sangre. Ah, la última sangre. En la anterior piso hace unos 5 o 6 años, ¿quién? Ahí sí mueren 500 chinos, le revienta la cabeza a todos. Sí. Y al final vuelve a la casa, ¿viste? Como Hulk. Sí. Y en esta parece que ya está tranquilo, que es un cowboy. Tenemos imágenes. ¡Qué bárbaro! Está subiendo todos los días en Instagram, gracias a Instagram. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Estamos viendo cómo se filma. Tiene 72 pirulos. A ver. La misma edad... Mire, mire. Mire cómo está entrenando. ¡Uy! Se descadena en cualquier momento. ¿Cómo? 72 pirulos. 72 pirulos hay que tener. ¿Sabes quién tiene 72 pirulos acá, por ejemplo? ¿Quién tiene, por ejemplo? Gerardo Romano. Que también está divino. Está mucho mejor, eso le iba a decir. No, mire lo que es. Estalón está medio, medio cobato. Sí, porque se hizo mucha cosa en la cara. No hay que tocarse la cara. Sí, sí. Tenemos fotos de la cara que después le voy a mostrar. Gerardo Romano está perfecto. ¿Sabes qué parece estalón? Como una mandarina que se olvidó en la heladera, vio atrás de un sachet de leche. No, vos sabés también, ¿vio cuando se le brota la cebolla? Sí. Que le sale como otro pedazo de algo. Como un estalocito. Exacto. O la papa, la papa que sale en la papita. Eso, exactamente. Y vos decís, me la como igual. Y te envenenás. Bueno, así está. Un papi. Exactamente. Pero ¿sabes lo que tienen que hacer? Va a morir. En esta muere, ¿no? Ojalá. Bueno, que pongan la escena que les quedó de la primera. No, pero ahora está el triple de gordos. Pero acá que muere de viejo, muere durmiendo. Sí, no sabemos. Y va a la cola del pami, agarra un quilombo. Porque se les da, y está haciendo la última rock y la última estalón. Sí, sí. Y después de seis años, y decís, hagámos una más. Volvió con todo. El cual se le está haciendo la Terminator. Mire usted. Cinco momentos que nos pinta el Rambo a todos. En la vida cotidiana. Sí, cuando, ¿cómo que no? Esto no hace falta que haya visto la película. No, no, no. Cinco momentos emotivos por los cuales nos pinta el Rambo en nuestra vida cotidiana. Exactamente. Primer momento. Nos pinta el Rambo cuando viene el trapito y dice, amigo, a voluntad, tato, ven. Y te empieza a decir, no, 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 no. No, 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 no. Y te tira el chorro. Esa mierda. Con agua. Mirá este, este, por ejemplo, se pelea con todo el mundo. Eh, vení, guacho. Este es un trapito peleador. No, pero de este no estábamos. No, pero por lo general los trapitos son hincha pelota. Bueno, pero no importa. El otro, el que no te hace nada, pero te tira el chorro de agua sucia en el cojo. Mirá si será malo este, que viene el patrullero. Ahí lo viene a buscar porque sabe que se pelea todos los días. Y ya se sube solo el patrullero. Y dice, sí, me vino a buscar el Uber. Abrímelo. Yo te acotumbrado. Y se baja el cana. Muy bien. De malo, ¿qué? Dice, malo, malo, malo. Y le dice, malo. Dice, abrime la puerta. A ver, guacho, que si no hago otro quilombo. Me gusta, me gusta mucho. ¿No le pinta el rambo cuando viene el otro? ¿Cómo? Que le refriega la caca de la paloma. Y dice, a voluntad, a voluntad. Mi voluntad es matarte. Y aparte arranca tarde. Entonces se abre, se corta el semáforo y te putean los de atrás. Cuando te tiran la otra mitad del vidrio ya empiezan a tocar bocinos. Totalmente. Así es. Muy bien. Segundo momento en el cual te pinta el rambo en la vida cotidiana. Exactamente. ¿Nos pinta el rambo cuando se arma la tole tole con algún amigo? Sí. Por lo general en la salida de los boliches, en un lugar donde sacan a uno de los amigos. Sí, te lo bardean. Y los amigos, no, los sacan para tu ubica, algo. Ah. Y ahí empieza el corajín. Y empieza el rambo. Si vinimos juntos, nos vamos juntos. Nos vamos juntos. Terminamos juntos en la guardia de Santogliani. Pero juntos. Ahí te pintan. Ahí te pintan. Sí, ahí te pintan. Cuando se meten con una amiga suya. Cuando le chorean a alguno. No, acá vinimos a defender al amigo. Así es. Y pasa como en esta pelea. Hay que ser inteligente, porque este está atento. La gatita de cerveza, la gatita de cerveza. Ahí, la agarró, la agarró, la agarró. Y se pone la mierda. Ah, mire usted, qué bien. Ese es muy Laura Oliva. Cuando me están facando a mí, usted está manoteando la química cristal. No, che, no se pelea, no se pelea. Miren qué bien que está vos. Ese no es tan rambo, digamos. Ese no es tan... No merita el espíritu rambesco ese. Exactamente. Otra, tercera. Sí. A uno le pinta el rambo cuando pasa una injusticia y nadie salta. Por ejemplo. A ver. Le afanan a una vieja en la calle, la sientan de culo. Y la gente dice, uy, me parece que le robaron. Es verdad. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? No te hagas el boludo. Bueno, ahora pasa mucho lo de que las cosas... La gente en vez de involucrarse y parar la riña o lo que tal, la fe está grabando. Porque todo lo que nosotros vemos... Ah, tiene razón. Es alguien que lo está grabando y que nos está involucrando. Le están pegando a una vieja y el otro ahí que es el celular. Defendelo. Defendelo. No te agarras, sí, porque en tu casa no lavas un plato. Pero cuando una injusticia en la calle... Como loca. Te agarra. Se me pone así el pelo, mire, imagínese. Como a mí, mirá, los rulos locos. Bueno, o cuando estás en el bondi y el chofer no le para a la mujer que está con el nenito. Uuuh, o con el que estás... Y empiezan todavía a parar, hijo de... Y sí, me agarran los rulos en la lluvia. O cuando va muy rápido, también que decís, eh, pará, pará un poco. Teco video. Por favor. Ponelo, a ver si yo macho, vos. Si yo te haces el rambo. Hay que ser guapo, ¿se da cuenta? Esta chica está celebrando Halloween. Y está conduciendo un programa. Sí. Y tiene mucho calor, pero se la está bancando, se la banca fuerte, se la banca fuerte. Es como Liliana Calabro al negra, mire. Exacto, tiene razón. Es igual. Y no sé, está este piloteando, piloteando. Pero te dice, ay, me agarró como... Uy, en pan y catac. Ay, no, pero ¿qué pasó? Y ahí está el brum, se enchuparon. Y bueno, pero hasta el final estuvo firme. La mantuvo... Pero esa había un bicho. Esa es la que le tuvo de ir y un tren. Es algo... Quédese tranquilo que está viva. ¡Qué feo! Está tranquilo. Después dijo que le agarró un golpe de calor. Porque vio que en la tele cuando usted se disfraza con las luces... Sí, sí, pero no te agarra la... ¡Ay, qué bien! ¡Gochila! ¿Qué le pasó? Se le fue el Wi-Fi en un momento. Se le fue y acabó. Ahí, sí, hay que mantenerse con coraje hasta último momento. Con coraje, con valentía. Y ella después salió, que no es muy largo, no lo vamos a poner, a decir que estaba bien, que se la bancaba, brum, y se cayó de vuelta. Nos pinta el Rambo, ¿sabes qué? ¿Cuándo? Está terrible. Cuando se cola a alguien en el chino, en la fila, que usted está con así, y se da vuelta para agarrar un desodorante o algo, rup, y viene una vieja, algo... No, es una cosa sola que tengo. No, me importa. Yo tengo cien mil cosas, ¿qué me importa? Hacé la fila como corresponde. Exactamente. Y viene otro con una faina, che, es una sola. Y viene otro con un coche, es una sola. No, ahí yo le digo una cosa, aunque no te pase a vos, tenés que salir a defender al que le está pasando. Exactamente, muy bien el pie, porque como si hubiera visto un té, mirá. ¿Ponés moroco ahora? Sí, va, el del chino, fíjate. Ahí está, que lo salen a defender. Porque los chinos son muy karatekas todos. Pero, ¿quién salta a defender al que arma barro siempre? El carnicero argentino. Mirá, es que bien. O sea, no pago nada el frío. Ah, no lo pagás, ¡pim, pum, pum! Mirá, ahí está. San Rambo, hijo de una gran puta. Ese es el que está en el fondo del chino. Ese es el, claro. El que está en el fondo, el que te vende el pollo. Que le bife, ahí está, te dice. Ahí está. Toma bife y una rosca de reyes de regalo. Te vas a ir sin pagar el frío. Igual que te cobre el frío el chino, ese es otro tema. Sí, es una guachada. Pero no importa, acá lo defendemos. Y la bolsa esta, ¿sabes lo que me salió? Me imagino. Y la tuvimos que romper. No. Después la cosemos, ¿eh? Porque la volvemos a usar. Tres pesos cada bolsa, una forma. ¿Tres pesos? No, la de... No hay más de tres pesos. Ahora hay una que es biodegradable, que a mí no me chupan huevos. Los osos polares en el norte. Esa vale 30. Y si no está la de tela. No, la de plástico sale tres pesos. No, no vale más. Se está choreando. No hay más. La de verde. Bueno, el chino de la vuelta a mi casa es un hijo de una gran puta. A mí que a mí me dice, mamá, ¿te le pediste o no hay más? ¿Y la otra? ¿Te le pagas con débito? No. Una bolsa. Sí. 30 pesos, mejor. Y la otra es la tarjeta. ¿Tenés tarjeta chino? Yo no, la semana que viene. Pero ¿cuándo llega la semana que viene? No, pará y te hacen firmar en el celular de ellos, es un quilombo. Ah, sí, sí. Porque tiene un collo y se le toma filmen con el dedo. Me ata. Dice, pero no puede ser más fácil, hijo de mi puta. Bueno, no importa. Nos pinta el Rambo por último. Oh, ¿eso qué se hace? ¿Qué se hace? Esa es la pregunta. No quiero abrir mucho. Se calla la boca, ¿no? No se le dice, che, me parece, ¿sabés que me están cagando? ¿Pero qué se hace? El amigo que lo descubrió, dice, che, tengo que hablar con vos. Te están cagando, ¿o no? ¿Qué vos, turra? Que mi amigo le está metiendo los cuernitos. Tomá. ¿Qué hace uno? Tiene razón. Porque usted le dice y su amigo le dice, no, ella es impecable. Eso. Estaba haciendo ocho pesos. Yo la vi. ¿Estaba haciendo qué? ¿Ocho pesos? Sí, no, pero ocho pesos la bolsa. Estaba haciendo co... ¿Qué pasa después? Después sucede, después se entera y dice, ¿cómo no me dijiste? Y dice, pero, la puta, ¿y qué hago entonces? Mire, tengo una foto, por ejemplo, de una chica que engañó a su novio. Sí. Y el novio es tatuador. Y entonces le dijo, te hago un tatuaje. Bueno, ¿cómo? Te hago un dragón. ¿Sabés que le hizo un sorete? ¿Cómo así se ve? Ahora que lo vemos. Un sorete gigante, ella no se enteró que el novio se había enterado que lo estaba agarcando. No. Y como venganza final. Ah, ella, explíquemelo. Ella no sabía. No sabía que el novio se había enterado. Que el novio se había enterado. El novio que era tatuador le dijo, ¿qué es que te hago un tatuaje? Un dragón loco. En la espalda dijo, dale, que vos sos buenísimo. Cuando lo terminó dijo, ahí está. Pero me hiciste un sorete de un metro. Para vos, guacha, que me estás cagando con mi primo, mirá que era un mensaje de teto. ¿No estuvo bien? Le quedó un sorete en la espalda de por vida. Escúcheme, cara. Es la mejor venganza del mundo esa. Muy buena esa venganza. Anda con un sorete por la playa. ¿Sabe por qué? Yo le digo una cosa. No, es un cupcake. La tiene con acta. Es un cupcake con moscas. Por eso yo le digo, cuando uno se entera que lo estás cagando, hay que hacer de tripas corazón, callarse la boca. Y la venganza. Y planear una venganza. Sí. No hay que ser impulsivo. Exactamente. La venganza es un plato que se come frío. Exactamente. Como todo en este canal, porque no hay microondas. No tiene que pasar como lo que dijimos en el monólogo. Hay que quedarse tranquilo y hacerlo todo este hombre. Exactamente, muy viva. Y otra cosa, tiene que ser vivo. Nunca altelo en moto. Jamás en moto. Siempre en vehículo, en taxi, en moto no. ¿Por qué? Porque pueden pasarle cosas. ¡Eh! ¿Viste el roscazo que le pegaron? Me encantó, me encantó. Y nos vamos a ir al corte. Nos vamos a ir al corte. En el próximo blog que tenemos, pero todavía nos falta un montón. Nos falta el día de, ¿no es cierto? Que es el próximo blog. Y algo que explotó, explotaron las redes. ¿Qué explotó? ¿El calefón? Se armó todo el quilombo que se armó, que es el Instagram. Sí, y escúcheme, para irnos tengo un como el orto. ¿Se lo imagina? ¿En serio? ¿Se lo imagina a Fantino cantando a la Pantera Rosa? No, pero me encantaría verlo. Ya volvemos. La guerra no es mía. Pará. 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 Pará, 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 pará. 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 Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Posta, posta, posta! Siempre decimos lo mismo. Un día como hoy, Laura, un día sábado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. Sábado es el día de... ¡No me borres los VHS! ¿Qué pasó? Claro que sí, porque un día como hoy, pero de 1980, la UNESCO declaró el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. O sea, empezó a decir, a partir de ahora, lo audiovisual es patrimonio de cada lugar en cuestión. ¿Te das cuenta? Para celebrar y conservar el material cinematográfico, radiofónico y televisivo de cada país como patrimonio cultural de lo que ocurrió en el siglo XX y XXI. Muy bien. Podemos sacar de esto dos conclusiones. Una, que gracias a esto vamos a poder seguir viendo Álvarez y Borges por YouTube durante muchos, muchos años. ¿Y la segunda? Y segundo, que el 27 de octubre claramente no pasó un sorete, señora. Pero a usted se le ocurrió algo, tiró, 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 tiró de la cuerda y encontró... Y rascamos el fondo del tachito. Y encontró algo. Vamos, todo. Pero ¿sabe qué? Algo... ¿Sabe si pasaron muchas cosas? ¿Sabe qué día? Mañana. Mañana domingo. Claro. Mañana domingo es el día de... Señora, de abajo se le ve todo. ¡Ay! El 28 de octubre de 1886, el presidente estadounidense Robert Cleveland presenta al mundo la Estatua de la Libertad en el puerto de Nueva York, la cual fue inaugurada para que tipos como Elton John sepan, aunque sea cuándo hacen turismo, cómo se siente estar dentro de una mujer. ¡Ah! Felices 132 años, mi querida, la mujer más dura del planeta después de Courtney Love, que se tomó hasta la presión. Siempre está dura esa chica. ¡Qué bárbaro! Y así todo actúa. Usted imagínese eso que debe ser. El que nota también es que Curco venga. No, ese no. Es bajo una sola vez. El lunes. El lunes. El peor día de la semana. Son una mierda los lunes. Este lunes no. ¿Qué pasa? A ver. Lunes 29 de octubre. Es el día de... ¡Pasá la clave del Wi-Fi, Canuto! Y no le estamos diciendo a Monta, ni a Héctor, ni a nadie que nos pasen la clave del Wi-Fi. ¿Qué pasó? Un 29 de octubre de 1969 se envía el primer mensaje digital de la historia. Por primera vez mandamos un mensaje de texto en la red ARPANET, que luego se dio a conocer como Internet. O sea, que es el cumpleaños del Internet. ¿Y ARPANET se llamaba al principio? Primero se llamaba ARPANET porque era una red militar, no era porque tocaban el arco. Decía, mandame un mensaje. Porque el hombre es pedorro. No, era pedorro. Está bien, muy bien. Bueno, según los libros de historia fue un mensaje de texto, pero no nos descartamos que haya sido una foto del Alfano en bolas para después ir a sábados circulares y contar que la hackearon. ¡Es verdad! Que se usa mucho eso. Porque en el 69 no estaban todavía los programas de Chimento. ¡Felices 49 años, Internet! ¡Sos más joven que casi todos nosotros! Lo cual nos deprime bastante. Ni hablar que seguís en línea y nosotros nunca lo estuvimos. ¡Qué maravilla! Nunca estuvimos en línea. ¡Qué bárbaro! 49 años es una cosa que nos ha cambiado. Es como muy joven. Muy joven para haber hecho la revolución que hizo. Y hoy no podríamos vivir sin Internet, ¿no? No podríamos vivir. Así es. El martes es el día de... Martes 30 de octubre. Es el día de... ¡Qué cagazo que nos pegaste, Orson! ¡Qué mala persona! ¡Qué mala persona! ¡Y cuánto lo admiro! El 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos que causó pánico en varias ciudades de Estados Unidos. Algunos habitantes creyeron que la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres, incluso provocando el suicidio por los norteamericanos. Son muy pelotudos que se escuchan. Un programa de radio salen corriendo al grito de se termina el mundo y se amasijan. Acá seguimos teniendo, teniendo... Temiendo, ¿no? Temiendo, temiendo, teniendo miedo. Temiendo a la radio porque si cuentan que la gente corre despavorida, sabemos que no son los marcianos, son los cabezas de termo que arrancaron con los saqueos de diciembre. Que son mucho más peligrosos. Le voy a hacer el momento oculto. Orson Welles tiene una frase fabulosa que dice, yo empecé tan alto en mi carrera, porque imagínense que la primera película que filmó fue El Ciudadano, que después solo me quedaba a fracasar. Claro. Y es maravilloso. Como nosotros. No, nosotros es al revés. Nosotros empezamos tan abajo... Ah, tenés razón. ...que solo nos podía ir bien. Bueno, no hicimos El Ciudadano Kane, pero venimos fracasando más que Orson Welles, seguro. Pero empezamos de abajo. Había solo que mejorar. Muy bien. Por favor, John Welles, puto. ¿A quién le ganan? Miércoles. ¿Qué pasa el miércoles, señora? Y vamos a ver. Miércoles 31 de octubre. Es el día de... La vieja ve. La vieja ve los colores. Ve los colores, mamá. Ve los colores. La vieja ve los colores. Frase incógnita que ha quedado. La vieja ve los colores. Qué linda frase. Que hoy no la termina, ¿ve? La vieja ve los colores, dice. Ah, dice los colores. Le falta, ¿ve? Tiene razón, sí. Le falta el Eres. Para mí la editó Moroco. Un 31 de octubre. En 1798, John Dalton, atento con ese nombre, descubre la enfermedad de la vista conocida como la ceguera de los colores o daltonismo. Por eso era John Dalton. ¿Cómo es de culto? John Dalton parece un cowboy, pero no. No, claro. Descubrimos entonces el gran tema de salud que tendría Chano, que viene de cruzar ocho semáforos en rojo. Claro. Aunque su problema de daltonismo sería solo con dos colores. ¿Cuál son? El blanco y el tinto. Claro. Ahora sí. Directamente. Bueno, feliz día a los daltónicos el miércoles. Bueno, pasamos con eso. Sí, gracias. El jueves es el día de... Jueves 1 de noviembre. Es el día de... ¿Cómo nos vinieron a escupir el asado? 1 de noviembre. Sí. Ay, me quedé con ese dato. Cambio. 1 de noviembre, ya está. Ya fuimos. El 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, práctica que se lleva a cabo desde mediados del siglo XX y nace en Reino Unido. Se trata de evitar comer alimentos. Escuche esto, porque nadie sabe de qué se trata el veganismo. No, esto no. Pero tú. Se trata de dejar de comer alimentos de origen animal para evitar el sufrimiento de los mismos. O sea, se supone que si yo dejo de comer carne, entonces van a dejar de matar a las vacas. Cosa que no va a suceder, pero no importa. Los respetamos, los bancamos, incluso los envidiamos. Es cierto. Pero los que seguimos comiendo molleja y salametandilense lo hacemos para evitar el sufrimiento de los pobres verduleros. Es cierto. Que cargan pesados cajones de lechuga y zapallito bajo la lluvia desde el mercado central hasta la verdulería. Y eso a los carnívoros nos parte la... Por eso los queremos defender. No, no, lo exagere un poco. No se pongan así. Qué razón, claro. Ellos también sufren. Pero por supuesto, imagínate, abajo de la lluvia cuando van con la capita los verduleros. Por eso ahora nos vamos a clavar unos chichos. Exactamente. Esta noche hacemos un asadazo. Así es. Redondeamos la semana con el viernes. ¿Qué va a pasar? A ver. Viernes 2 de noviembre. Es el día de... Dejá, no te levantes que me cago todo. Usted le pone unos títulos que nadie sabe en realidad a dónde vamos con esto. Ni yo lo sé. Sí, tenés usted los datos. El 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Ah. En todo el mundo, según la Iglesia Católica, es el día designado para orar por aquellos que ya no están en el plano físico. Así es. O sea, que están en el control. Así que le mandamos un beso grande a la selección de fútbol y en especial a los mexicanos que lo celebran con alegría, como todos vimos en la reciente película Coco. ¿Cómo no van a...? ¿Qué fue eso? Todo. Todo se lo ilustran. Desde arriba usted dice Petite y Coco. Y todos se lo ilustran. Así es. Pero dice... En la lata se escuchó. Bueno. ¿Cómo no van a celebrar si con esa pelotudez de los esqueletos que bailan juntaron Maguita que levanta Quinila en el Congreso? Así es. Están felices. Besos a todos nuestros muertos que son todos. Todos. O sea, tanto de lo que es. Ahí está. Así está. Y ya vamos a ir cuando se nos termine el contratoca. Así que esperen, ¿no? Ahí termina todo. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted hablaría? El sábado pasado. ¿A qué? Arriba, arriba hablaría. ¿Para qué? No, le voy a hacer otra pregunta. Mire, yo hablaré un día. Usted, si llega, ¿le gustaría encontrarse con los que ya no están o no? No hay nada arriba. Pero si le gustaría... No hay nada arriba. Como yo le digo... No hay nada arriba. Nada. Yo creo... Arriba está cura. Nada más. Arriba cura no viene nadie. Abajo monte y abajo todo boludo. Claro, arriba está cura. Abajo monte y abajo todos nosotros. Sí, nosotros. Así es. Pero no, escúcheme si sigas... No, le voy a contestar porque no creo que haya nada. ¿Qué le voy a contestar? Para mí sería un garrón. ¿Qué cosa? Y llegar y... ¿Encontrarse con todos? Los primeros 15 días está bien, pero y después... Otra vez la familia. Van a venir los reclamos. Claro, ¿qué le parece? El sábado pasado... Sí. Quisimos captar a los Millenials. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Explotó. Tuvimos como cuatro comentarios. Imagínense. Explotó. Explotaron las redes sociales. ¡Qué machinada! Explotaron las redes sociales, no solamente diciéndonos que les gustó y bla, 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 sino aparte mucha sugerencia, lo cual les agradecemos muchísimo. Nunca, nosotros cuando tiramos... Mire, yo le voy a contar una infidencia. Cuando nosotros tiramos y escriba, qué sé yo, no da... Nunca escribe nadie. No, damos por sentado, no iramos por sentado que nunca va a escribir nadie. No nos manda una carta ni la fila. Yo no... Ustedes no sé si se acuerda del primer programa que nosotros dijimos, mándenos sus denuncias, qué sé yo. Tuvimos que todos las segmentamos nosotros porque no nos mandamos nada. Tuvimos que extorsionar a famosos. Tuvimos que extorsionar a famosos, salir a correr viejas con palos, porque no había manera. No había manera. Bueno, la cuestión es que con el impresionante nos han mandado y el próximo, ahora, cuando vayamos, no solamente los vamos a nombrar, ¿van a aparecer? Vamos a ponerlo, a ver, ¿quién es el hijo de puta? Solo para que se vean, porque nos dio tanta alegría que nos mandaron sugerencias que solo para que se vean. Y además de todo, vamos a hacer sus pedidos. Esperen, tengan paciencia. De acá al final faltan cuatro programas. Vamos a hacer todo lo que ustedes nos sugieran. Todas las películas. Pero hoy ya la teníamos, así que no se ofenda, porque como pensamos que nadie nos iba a escribir, ya la teníamos. Hoy, en el Instagram, para captar al Millenials... ¿En un minuto? En un minuto te contamos... ¿Cuál? Jurassic Park. ¡Guau! Pará, no me desconcentres, que esto de verdad me pone nerviosa, ¿eh? Sí, sí. Dale, empezamos, decime vos. Tomá aire primero. ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. ¿Queremos volver al conservatorio? No, 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 dale. Jurassic Park, un minuto. Dale. Comenzando, listo, ya. Es la historia de un viejo que se pone en un parque de diversiones y en vez del Samo con un gusano loco le pone dinosaurio que lo revivió con un mosquito que tenía sangre de un dengue prehistórico y para ver si es seguro llama a dos expertos y lo meten en un ship junto a los nietos para que salgan a dar una vueltita, pero no va que se corta la luz porque le vino un coro aguento y no la agarparon y con las rejas no están electrificadas se piensa un tiranosaurio a la remierda y se pudre todo y se lastra un tipo cagando. En un descuido se suben al auto y salen echando putas mientras que los corre una lagartija de 20 metros, el gordoner se afuera unos espermas de los bichos, los esconde en una escuba de afeitar silé pero se le queda el auto y el lagarto escupe Mickey Boco y los amasica el nieto, se queda electrocutado con 20.000 voltios pero no muere porque quedaría feo que palme un pibe en una película. Vuelven hasta el bufete donde los espera el abuelo y van lavando a los arescones y si no cien veces el bicho más grande se lastra uno de los bichos más chiquitos se suben a un helicóptero y se van todos a la mierda con la música de fondo y con el bicho rico que se arrepiente de no haber puesto laguita en un parque en vez de en el parque en el plazo fijo. El de la mosca no hace un carajo en toda la película porque el director le debía guita, después hicieron la dos, la tres y ahora son las cuatro, pero son todas una poronga porque la primera es la posta, fin. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Para vos es eso que te queremos! ¡Para vos es eso! ¡Gracias! ¡Gracias, Piero! ¡No hay falta cobrar en este programa! ¡Vamos! ¡Para vos! ¡Estoy agotada! ¡Qué alegría! ¡Qué excepción de mierda! ¡Oh! ¡Dios! ¡En esa foto! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué heredma que es esta! ¡Pero qué raro que esto! ¡No, no es raro! ¡Raro es Héctor! ¡Tiene como una camiseta! ¡Ay, disculpeme! ¿Sabes dónde lo conocía Héctor? ¡ce Hola! ¡En un River Boca! ¡De qué... qué era? ¡La copa que! ¡La copa de leche! ¡¡Jaj jedem! ¡Hay una camiseta! Y él fue solo por el título, ni sabía que jugaban a la pelota, nada. Cállese la boca. Entra a una calavera a un bar y dice... Usted es un zarpado, cállese la boca, es un dios zarpado. Entra a una calavera al bar y dice, mollo, una cerveza y un trapo de piso. ¿Te gusta? Es para los pibes ese chiste, pelotudo. Para abarcar a todos. Después contra nosotros y me retas. ¿Cómo le va, Tatita? ¿Cómo no le vamos a retarse acá? ¿Cómo le va, Tatita? Hermoso, espectacular. ¿Todo en orden? Todo como el horto. Bueno, como debe ser. Si lo creen los humanos, al pedo lo creen. Es verdad. ¿Qué pasa? No, que parecía que tenía un moco y no, es un pedazo, es un poco de... Me quedó un poco de... Miren que amigos seremos que le estaba a punto de sacar un moco pensando que era un moco. Bueno, ¿cómo le puedo hacer pedidos? Y bueno, un poquito, unos pedazos. Son muy poquitos. ¿Sabés lo que me froté para que me salga lo de Rambo? Ah, claro. Bueno, yo te dije, no te pongas tanto. Esa, me agarró la guacha esa de atrás. Escúcheme, ¿usted vio que hackearon celulares? ¿Están hackeando otra vez los celulares de los famosos? Uh, estamos hasta la pelota nosotros. Pero yo le digo una cosa, a mí no me preocupa para nada el tema de los videos prohibidos y todas esas cosas, porque yo como mucho tengo una foto en culote y no pasa nada. ¿Tiene fotos? ¿Se filmó alguna vez? Yo no. No. No, 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 no importa. No, siempre... Y subámoslo a Instagram, porque así tenemos más seguidores. No, igualmente siempre a María Antonieta cuando uno se filma así. ¿Por qué? Sin cabeza. Ah. ¿Entiendes? Como es la cosa, pero bueno, no importa. ¿Y al otro se le ve la tal vez? No voy a hablar de eso con usted. No quería ir a gente. Perdón, perdón. A mí lo que me da miedo en el hackeo es que nos agarren los grupos de WhatsApp, Tatita. Uh, como todo. Con la cantidad de gente que hemos cuereado en esos grupos de WhatsApp. Tenés razón. Es lo mismo, a mí me da la misma sensación que cuando éramos adolescentes, cuando tu vieja viste que tenías dos teléfonos. Sí. Que tenías como una extensión del primero. Sí. Y vos hablabas y tu vieja te levantaba el tubo del otro lado. Tenés razón. Que tenía una cancha, aparte, porque eso hacía un ruidito cuando uno lo levantaba. Pero sin embargo, ella tenía toda una caja. Metía el dedo en la horquilla, levantaba el tubo. Ah, para que no se escuche la respiración. Claro, no, para que no se escuche el clic. En el momento que vos por ahí, en un momento, largaba y escuchaba. Tienes razón. La charla con algún noviecito, cuando ya estabas en una edad donde la cosa iba subiendo de... O que él te estaba convenciendo, dale, ¿qué te cuesta? Te voy a tratar bien, no te va a doler. Y vos decís... En la segunda charla, digamos. No, claro, en la primera. En la primera. Claro, no. Yo me he dado cuenta a Irma, que Irma, mi vieja, se escuchaba, pero de Dios. Se escuchaba la charla, ¿sabes por qué? Porque bajaba y estaba así en la cocina con una cara así. Claro, cara de culo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Irma? Me parece que no vas a ir a ningún camping. ¿Por qué? Otra vez escuchando, le digo. Una cosa tremenda había escuchado. Pero Irma, y te lo negaba. Le decía, vos ya estuviste escuchando mi conversación. ¿Escuché qué? Le decía, ¿qué? ¿Qué escuché? ¿Qué? Pero si te acabas de vender sola, Irma, ¿cómo? Pero vamos. Una cosa de... Está bien, claro, la pelotuda te espera acá, con la comida. Ay, qué reclamación. Yo le digo, llegan a leer el chat que yo tengo con dos o tres amigos. Sí, con el mío solo. Entre ellos, no, entre ellos, no usted, el guionista de este programa. El otro, hijo de puta. A mí me contratan, mire, o me dan perpetua o me contratan de panelista en intrusos. Una de dos. Sí, uy, sabemos cómo rendiría. Yo no, ¿cómo le pido? Por favor, anote ahí que no nos hackeen más los celulares a la celebridad, a la celebrity. A la celebrity como usted, tierra, sonrisa. Por favor. Que nadie se entere de las barbaridades que se mandan entre los artistas esto. Así pueden seguir abrazándose y fashuteándose en los estrenos de obra de mierda ajena. Perfecto, me encanta, me encanta. Porque eso lo que hacen, lo primero que hacen durante la obra ya es mandarse guasar y decirte, ¿viste esta mierda que está moviendo? No, mira, cómo está. Sí, jo, 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 mirá, se le nota la peluca. Esta ya se tendría que dedicar a otra cosa. Sí. Después cuando termina decimos, me encantó. Ay, qué bien te estuve. No, estás te digo. Y se hace con el otro, se hace. Es una frase muy, una frase, cuando le digan eso, usted, táchelo de la cosa, te vas a ganar todo. Sí, te vas a ganar todo. Te vas a ganar todos los premios este año. Sobre todo dentro de la cárcel. Chorra de mierda. Esta semana jugó Boca-River. Sí. ¿Sabía? Sí. No, no sabía. Ah, bueno, no. Y usted tampoco, porque no le gusta el fútbol. No, para nada, no. Pero sabe que difícil hacer noticias. No, no. Con las tragedias que hay. No, no, tiene razón, está muy bien. A lo que iba, porque a mí el fútbol me importa un culo, no me interesa nada, ni el resultado, ni nada. A mí lo que me interesa es el tema del festejo, con los bombazos. Que le aclaro, no jugó Boca-River, jugó Boca por un lado y River por otro. Y entonces, ¿para qué me escribe jugó Boca-River? Porque yo no sé nada. Yo digo, jugué Boca-River y River por otro. Pero no, por eso lo aclaro, porque por ahí lo escribí como lo gente. Lo escribió como, exacto. Pero lo que pasa es que festejan dos días seguidos. Bueno. Ahí está. Entonces, ahora, no es que jugó Boca-River, jugaron por separado. Sí, partido es importante. La cuestión es que festejan, me la van a matar a la negra de un bobaso. Uy, tiene razón. La negra se pone como loca. Pobre sí. Ya que estamos, una cosa, ¿puede ser que este fin de año llueva? Ah. Así les caga toda la pirotecnia. Tiene razón. Y no la tengo que andar sedando, no la tengo que andar abrazando. Pobrecita, que ya con la ambulancia bastante mal la pasa. Imagínese con los bobasos. ¿Me puede hacer ese favor? ¿Cómo no le voy a hacer el favor? Que Daisy también. Claro. No sé, pobrecita. Pobre Daisy. Listo. ¿Qué dice? Que se funda así en fuego. No. Sí, directamente. Chucky-Boon. No. Y que en lo posible al pelotudo que compra cohete le exploten en el baúl o en lo posible en el centro del horto. Listo. Ahí está. Porque a mí también me molestan los animales que sufren, pobrecito. Pobrecito. ¿Qué te pasa, pelotudo? Ahí está. Escúcheme. Y el último no lo jodo más. ¿Eh? El último no lo jodo más. Sí. Escúcheme. Pare con el frío, un poco. Ah, sí. Me metí toda la ropa de verano en el upiste. Me descuide. Me descuide. Y se me... Escúcheme, nosotros ya estamos a esta altura de la época de salir con una camperita a la mañana. Al mediodía te la sacás, te la anudás en la cintura. Tienes razón. Resulta que a la noche tenemos que estar haciendo abajo de la lluvia la cola para comprar el Bactrin, el cura. Tienes razón. Cura que es buenísimo. El cura plus. El cura plus. ¿Cuánto cobrás? Te pido, por favor, decidiste. O frío, o calor, o primavera, o invierno. Te jate de joder. Sí, sí. Pero eso de venir, ir y venir, a mí me está cagando la garganta. Me enganché con 100 días para enamorarse y me dejé el termostato. Y digo, uy, uy, la puta, uy, tenía que subir el cojo. No, no haga eso. Pero tenés razón. Y le digo una cosa, ese polen de mierda también amarillo que hace peor que el FMI, por favor. La negra también se me atraganta con eso. Le pido, por favor. No, 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 no. Tengo que andar barriendo con el barbijo de Breaking Bad. Termínenla con eso. Tiene razón. Le pido, por favor, frío o calor. O una cosa. No me haga ese... ¡O la otra! Escúcheme, no me haga ese clima split que me está matando. ¿Entiendes? Frío o calor, sí. Que no es posible, no llueva más en la semana, así no se vuelve a inundar el canal. Y a los negros estos que viven en la Loma del Horto, no lo tenemos que pagar el Remy. Que esto, como tienen taxímetro, nos pasa el doble de guita, porque ese es el Remy. Sí, sí. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. Y echar a la mitad de los que laburan en este programa para ahorrar plata y... ¡No! Eso tampoco. Eso me pidió el clima. No, eso no es. Bueno, yo entendí eso. Escúcheme, ¿hay tweets de gente que está acá? ¡Por supuesto! ¿De quién hay? Hay tweets. Por ejemplo, tengo tweets celestiales, gente que falleció. Mire. Tenemos, mire. Albert Einstein. Albert Einstein. Dice, me peino con una mini pimer 1905. Pobre, pibre. Me gusta mucho. Al final me la pasé sacando cuenta y yo las únicas cifras que importan son las del rey. Es verdad. El único físico famoso es el de Sol Pérez. Tiene razón. Que tiene un culo para compartir, dice. Muy bien, no diga eso que después se ofende. Ella es mucho más que un culo y eso lo digo de verdad. No, ya lo sabemos. Entre los pibes mido menos que el nonae del marginal, dice el pobrecito. Y vos, Pérez, me dime esta. El hashtag. El hashtag. Sí, porque tiene razón. Tanta. No se hace mal los científicos famosos ahora. Me encanta. Lo del físico me encantó. Ahora pasa todo por él. Tengo otro. ¿Tiene otro? ¿Sabe quién mandó? Charles Darwin. No me diga. Sí, tuiteó. Todos con las teorías. ¿Tenés que me gustan a mí mucho los nickname? Que dice, la del mono, ok. Me gusta. Me gusta. Arroba la del mono. ¿Se identifica con la del mono? Sí, claro. Es un hombre solitario. ¿Qué dice? Cada vez que veo al hijo de Julio Iglesias o al de Canigia, me quiero meter la teoría de la evolución en el orto, dice. Muy bien. Lo mío era vender pullover en la salada. Aguanta el mono de capanga y puso un hashtag que es la barba, la impuse yo, no, Varecio Chorro. Porque él fue un hombre de barba favorito, no sabe, no contesta. De barba a tomar. Muy bien. Sí, porque él impuso en esa época victoriana la barba y ahora tanto con la barba. Totalmente. Tengo uno más. Me encanta. William Shakespeare. Hoy toda figura, pero grosa. Pero relevante. Me encanta. Me voy a leer el nickname. ¿Qué dice? Mire. William Shakespeare. La arroba la virome no se mancha. Muy bien. Estuvo bien. Escribía con virome. Sí, con la vic. Con la vic. Perfecto. ¿Qué dice? Tanto romperme el marulo para escribir algo como la gente y me están haciendo cajeta el idioma. Me voy a agarrar los huevos con la puerta del freezer y lo voy a subir a Instagram. Váyanse todes a la puta que lo paries. Me encanta. ¿Vieron que ahora con esto del idioma complicado? Muy bien. Y el hashtag es cabré, dejá de imitar a Zapag. Sí. Y yo estoy contento. Estamos acá. Tiene razón. Igual lo bancamos a Zapagré porque es muy gracioso. Y a Zapag también. Zapag, por supuesto, que lo tengo acá. A dos cuadras. No me digas. Sí, acá en el cielito. Porque estamos en el cielo, ¿se da cuenta? Ahora lo enganchó. Escúcheme. ¿Nos vamos? Nos vamos a la mierda. Yo le pido, por favor, porque si no quedo muy arriba, quedo muy excitada. Eso porque usted... Y no puedo dormir. Porque es falopera usted. Necesito... Como toda artista. Como Agri-Ren Proust. Mirá como chupa mate. ¿Está a dieta? Uy, me olvidé comprarle a Minim Pimpí en el Soap Michael. ¿Se la voy a comprar? ¿Y cómo me la va a mandar? Así. ¡Rac! ¡Bum! Se le voy a defondar a la chapa esa que pusiste en el garage. Para arreglar el vidrio. Que si no, cada bloque nos queda de 32 minutos. Ay, yo voy a hablar a los argentos. Argentos pecadores. Pecadores. Qué paca cosa. Tranquilos, hoy no los voy a cagar a pedos. Hoy no. Ya estamos arrancando noviembre y el año está perdido. Como el Saturday. Pero saben que llega el diciembre. ¿Y qué llega en diciembre? ¿Eh? El cumple de mi pibe. ¿Cómo me gusta cuando lo llama mi pibe? Y este año no quiere festejar porque se quiere ir de mochilero a Bolivia. Porque ya fueron todos los compañeros y bueno. Como él me ayuda acá en la empresa, todavía no lo dejé ir, pobrecito. Está grande ya. ¿Cuánto cumple? Pero ¿cuál es el problema? Él cumple 2018. ¿Y saben por qué no quiere celebrar el cumple en familia? Acá con la vieja, conmigo, con José, el padrastro, que fue un campeón. Te digo, lo cuidó como un fenómeno. Aunque no le pisó la carpintería nunca. ¿Por qué elegiste que no le gustaba laburar? Pero no importa, ese es otro tema. ¿Por qué no quiere celebrar? ¿Por qué? Porque dice que la gente no se acuerda de que es su cumpleaños en Navidad. Que nació entre animalitos, como un empleado del zoológico de Putini. Es verdad. Nadie se acuerda de eso. Que se la bancó al intemperie porque José en esa época no tenía brazos ciegos. Es verdad, anduvo dando vueltas, buscando. Y me dice que la gente se junta a morfar. Es verdad. Que van a reventar las góndolas del coto al último fin de época que se acuerdan. Tarde el pan dulce con frutas abrillantadas. Todo el día. Que se pelean por manotear la sidra del valle de oferta. El espíritu. ¿Entendés? Que se empujan por manotear la última baguette para evitar el tonel. Esa es mía, esa es mía, dos viejas. Y se hacen zancadillas para manotear el último balde de helado de limón para hacer el lemon chum y hacerse el superado con el vecino del fondo. Claro. Que brinda con termidor porque con tal de escabiar le entra el alcohol en gel. A cualquier cosa. No le importa un carajo. A las dos de la mañana. Y Jebú dice, es mi cumpleaños, papá. Y pobre Jebú. Y están todos cagándose a trompada. Y ahí dice, ¿sabe qué? Ahora no festejo mal. No me lo hagan. Sentí mal a Jebú. Porque Jebú. Yo entiendo que nunca laburó, que yo lo malcrio, que lo hizo aparecer en las estampitas porque bueno, es mi pibe. Usted qué hubiera dicho, pero es un pibe también. Tuvo un poco, un poco. Los pibes hay que ayudarlo. ¿Acaso Palito no lo ayudó el pibe de él para que se dedique al cine? Y bueno, mal no le fue. Yo a este no le puedo pagar al cine porque es una carrera carísima. Pero yo todo lo que le pueda ayudar a Jebú lo voy a ayudar. Además no entró el CBC porque no pegué un tubazo para ayudarlo, nada. No tuve bien cuando en esa época. No, no le dio, no le dio. Y mi pibe, así barbudo y todo, enojota, todo el día, es un buen pibe. Cuando convirtió el agua en vino, ahí era un crack. Ahí era un crack. Jebú, jebú. Los amigos del campeón son esos. Mándale un beso a tu viejo, claro. Así cualquiera. Y después decir que los agarró el alcohol M y no se salvó ninguno, ni Lázaro. Pero ni Lázaro, el de levántate y ando. No, no, no. El otro fue en cana, pero no es culpa de mi pibe, no tuvo nada que ver. No, eso es cierto. En fin, mi pibe es un buen pibe y les pido que este 24 de diciembre se junten. Pero se junten para celebrar el cumpleaños. Un poquito, un algo. Pendejo, no pidan el iPhone, el dron, la Play. Mi pibe se crió tirándole piedra a los romanos y me salió Sanito. Ahí está. Mirá que Sanito que me salió que a los 33 me resucitó y todo. ¿Por qué? Pero que eso es sanidad. Y aparte porque era hijo de tigre, no tomó redoxón, nada. No, eso es salud. Era bebé de 33. Eso es salud. Raco, muerto. Y revivo, ahí está. No los reto, pero júntense y no se peleen. Por lo menos esa noche pongan el recital de Palito en Crónica y a las 12 amense unos a otros. O los muertos, los muertos trágicos en Crónica, que es hermoso ese programa. No se amen con la cuñada en el garage a escondida. Amense como Dios manda. ¿Por qué se ríen por la maleducación que dijo? Levanten la copa y digan, feliz cumple, chisus. El año que viene vamos a meter menos piquete, vamos a truchar menos facturas, ¿eh? Y vamos a coimear un cara menos en la ruta por tener el matafogo de mierda vencido. Ay, que me gusta cuando se pone reflexivo. Los quiero mucho. Pueden ir en paz. Sí. Y recuerden, se necesitan dos años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a callar. Y seis meses para terminar el tal. Que no se termina nunca. No se termina nunca. No lo termina. Es una cosa impresionante. Los quiero mucho. Buenas semanas. Y recuerden, chicas, mejor zorra que mala acompañada. Ese es un consejo que le doy a las chicas. Esto ha sido todo por hoy porque yo le digo una cosa. Hoy es Saturday. ¿Saturday ya? ¿Y la semana? La semana está perdida, Laura. Adiós. Lo queremos. Está perfecto. Ahí. Dale. ¿Querés que salga del cuadro? Dale. Me equivoqué. Dale. Si se ve un poco mi pelo, no pasa nada porque la gente sabe que yo no soy Dios. Creo. Oye, faltan hojas. No, no falta nada. Viste que no dijimos nada durante el programa y después del compilado final. Hoy está nuestra carrera en las manos del hijo de puta que arma el compilado. Un año que viene a un programa con Pacho. ¡Vamos! Si no sabés vos. Mirá, me consiguió una pluma negra. Espectacular. A mí me pueden venir dos personas y moverme. ¿Cuánto podemos tardar en sentarnos? Un segundo. Perdóname, ponémelo de nuevo. Me vä... Siqué que no sabés muy. Todos los pasos a la hora.